¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy los traje conmigo, estamos vloggeando porque me voy a hacer un tratamiento de lifting de pestañas. Ahorita realmente no tengo planeado cómo les voy a platicar sobre el tratamiento, no sé si voy a hacer un voiceover o voy a hacer como una tipo de entrevista con la especialista, ya iremos viendo. El tratamiento me lo va a realizar Ana Lashes, les voy a dejar en la cajita de descripciones toda la información. Está ubicada en Monterrey, en Durango 1817, fraccionamiento centro. Cerca de la colonia Roma, cerca de Garzazada, cerca de Multimedios, más o menos para que se ubique en la zona. Aplico la de... si quieren ver el tratamiento... Si quieren ver más sobre este... Si quieren ver más sobre este... Tratamiento. Si quieren más... Si quieren ver más sobre este tratamiento, está muy difícil. Bueno, para que vean primero, estas son mis pestañas naturales. No las tengo ni muy largas, ni tengo mucho vellito, y tampoco las tengo como paraditas, ni mucho menos. Entonces, ahorita, al final del tratamiento, les voy a hacer también otro, un close-up o así. Me está ayudando mi hermana con la cámara. Entonces, para que vean la diferencia del tratamiento del antes y el después. Si quieren conocer más sobre el lifting de pestañas, sigan viendo. Ayudándoles a resolver como las dudas frecuentes. No te ponen pestañas postizas, es sobre tu pestaña natural. El lifting de pestañas es básicamente un enchinado semipermanente. La sesión duró alrededor de una hora, hora y media, porque éramos mi hermana y yo. Realmente son entre 30 y 45 minutos por persona, por los tiempos de reposo que te ponen con los químicos. Yo, por ejemplo, voy a ir a playa la siguiente semana. Me dijeron que no había problema con el agua salada, que no había reacción. Es un tratamiento único, no tienes que estar viniendo como a retoques. De que te acuestas, te ponen una cintita aquí abajo, para que tus pestañitas de abajo no se peguen con las de arriba. Después te ponen un pad, y eso es lo que ven a donde mis pestañitas están pegadas hacia arriba, y es con químicos. No sé qué químicos, la verdad. No puedes abrir los ojos mientras estés en cita, o sea, de que tú estás acostada chileándola, de que... Sin abrir los ojos, nada más así, rico. Te ponen primero de que un químico, te esperas 15 minutos y luego te ponen otro, y luego ya te lo retiran. Realmente no hay un cuidado en específico, o sea, es como que... X, solo en las primeras 12 horas, que no te mojes la cara y que no te maquilles los ojos. Te dicen de que no pasa nada si lo haces, pero pues, de preferencia no lo hagas para que dure mejor tu tratamiento, ¿no? No duele, no está nada invasivo, no se te caen tus pestañas, no te ponen pestañas nuevas, es sobre tu misma pestañita. Solo es como si te las hubieras enchinado, y esto te va a durar entre un mes y medio y dos meses. Tiene un costo de $350 pesos ahí en Annalashes, te puedes desmaquillar normal, te puedes maquillar normal. Solo recomiendan que al final del día te pongas algún desmaquillante en aceitito, o algún aceitito que te nutra y te hidrata tus pestañitas. En caso de que se te despeinen tus pestañas, solo te pasas un spoolie, tipo como el del rimel, o con el que te peinas tu cejita. Solo te lo pasas y se acomodan. Realmente a mí me gustó mucho, del 1 al 10, yo le doy un 10 al tratamiento, y le doy un 10 al establecimiento donde fuimos. La verdad, son súper atentas, son súper claras con las indicaciones. La chavita que nos ha atendido se llama Caro. Caro fue súper linda, me dejó grabar ahí mientras yo estaba acostadita. Me explicó todo, yo le estuve haciendo preguntas mientras atendía a mi hermana, me explicó todo. Que es toda la información que les estoy pasando. La verdad, tienen un servicio de primera. Muchísimas gracias, Ana Lashes, por dejarme bloguear un ratito ahí con ustedes. Y por el servicio tan padre que nos hicieron a mi hermana y a mí. Voy a dejar los datos de contacto de Ana Lashes en la caja de descripciones. Por si quieren tener un servicio o pedir información, por favor díganle que van de mi parte. De que, ¿sabes qué? Lo vi con Liz Guajardo. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA. En Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.